Hola, yo soy Andrea de los Tacos de Pollo y vamos a ver los secretos y voy a dar un tour de el parque este que no sé cómo se llama. Un parque de atracciones, creo. Bueno, pues nos comemos esto. Gracias, señor. Secretos. Aquí hay un lago. Estanque. No sé qué es. No sé si es un estanque. Aquí agarramos dinero y en la tarjeta. Nos comemos el dinero, obviamente. Come, come. Come, que estás muy flaca. Bueno, pagamos con la tarjeta. Y un boleto. Este hombrero extraño, ¿qué? ¿Y eso? ¿Qué? Esta gorra. Ahí ya se hizo una montaña de gorros aquí. Este traje. Extraño. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué? Ahora tengo tres ojos. Estos lentes están extraños. Ahora vamos a probar los tuyos, señora. Están bonitos, pero no me agradan. Una botella de agua. Ahí me falta un traje. ¿What? Dejamos el boleto aquí. Ahí hay una montaña rusa. O si es una montaña rusa, creo. Y una rueda de la fortuna. Y esta cosa, esta, no sé qué sea. No me acuerdo cómo se llama. Esta no ve... Está flotando. Arre. No, no sé. Aquí nos vamos. Y aquí está el baño. Aquí hay una hamburguesa. Ahora tiene agua. Ah, pues ya está. Agarramos esto. Y nos sale. Nos sale. Ve cómo se le hace. Sal. No, sal. No, sal. Ah, ya está. Ya salió. No nos quedamos en algo donde azúcar. Aquí está este de echarle agua. Lo voy a echar. Ay, qué padre. Se le pone así. Bueno, pues me voy a llevar este alien. Esto. Y esto. Y ahora. Corre. Aquí está este. Que. Este de la estatura. O qué tengo que salir aquí. Vamos a poner hasta acá. Ah, va muy rápido. Esto sí. Es diversión. Bueno, ahora nos vamos para... Aquí está esa señora. Ahora nos sentamos aquí. Y le apretamos en el del medio. Porque vamos a ir al del medio. Carca. Carca cosa. What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay una patinera. Aquí, ¿qué es eso? Ah, entonces vamos a agarrar el tiburón. El baby shark. El baby shark. Baby shark. ¿Estoy de la estatura? Sí. Creo. Va muy lento. Va demasiado lento. Ahora voy a morir rápido. Cangrejo. ¿Qué ves? Bueno, así quedamos a este cangrejo. Y lo mandamos sobrar. Abajo. Este es este diamantito. Que es hermoso. Que lo pondremos ahí. Y está esta. Que nos servirá un poco más adelante. Aquí está esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a dejar esto acá. Hola, buen señor. ¿Te ayudan algo? ¿Qué te da, niña? ¿Qué te ayudas? Un helado tirado. ¿Se le pone? Ah, sí se le pone la cabeza. Entramos a este cangrejo. Y le ponemos lo más rápido. Mira cómo se divierte. ¿Con qué es ahora el cangrejo? Bueno, ahora bajamos. Y aquí está el primer secreto. Ay, qué bonito globo. Ah, se le sacó el pez. Bueno, aquí está este pulpo. Y aquí está esto. Esta que iban a necesitar. Este. Y nos vamos para acá. Y. Ya no sé dónde estaba el otro. Aquí está. Aquí ponemos el moradito. Mi color favorito. El rosa aquí. Este acá. Y este acá. Muévete, sésamo. O ábrete. Esta ropa. Ven, niñata. Necesitamos. Está. Está. Está raro. Está raro. Baby. Baby. Y esto qué. Con el niñato. Es madre e hija. Aparece. ¿Tú qué me ves? ¿Ves? Cara de pez. Te quito los ojos y ya no me ves. Eso es lo que le decía a mi escuela. Ahora nos vamos al tercer piso. Bajaban con sus esceneras. Y nos tomamos una foto. ¿Cómo se tomó una foto? Ah, bueno, no importa. A ver. ¿Cómo salió la foto? Salió que iba a vomitar. Ah, salió que iba a vomitar. Ah, esto salió mejor. Para algún familiar. Lo pondremos en... En... Esto. Y nos haremos esto. Ah, quiero vomitar porque comí muchas cosas. No, no es cierto. Ay, las caras son tan graciosas. No, no es cierto. No, no, no. 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 Se forma este hot dog extraño. Si ponemos esto. Más esto. Igual a otro hot dog extraño. Si ponemos esto. Más esto. Igual a otro hot dog extraño. Si ponemos... Esto. Más esto. Igual a un hot dog normal. ay ya se me antojo un hot dog, y aqui esta otro secreto, un mini crompet, que bonito, tu si sabes vivir, bueno te dejo ahi, ahora si ya puedes seguir la música. y le ponemos, pero no se como nada, a ver nos ponemos aca, aca y vamos a ver como reacciona, vamos a ver como reacciona, tan sexy, y aca se mueve esta roca, y arale, esto me lo queda, para mi house, y tapamos esto, y nos comemos los papas, y pues eso ha sido todo, dije que te calles música, eso ha sido todo, mi favorito fue esta estrella, no, no es cierto, fue este juego, esta muy padre, bueno, pero suscribanse al canal, si quieren ver mas videos de toca boca, adios. ¡Gracias!